Hola otakus lindos, esta vez les traigo un resumen del capítulo 8 de Sonobis Kedore, yo soy Genkai-sama y esto empieza así. La hermana menor de Juju les explica a Marin Yagoyo que ella fue quien creó las cuentas de cosplay de Juju, porque quería que todos vieran los cosplays de su hermana, y como ella es muy cagoya y tímida, le da vergüenza responder mensajes. Luego explica todo sobre la cámara que usa, Marin le pregunta a Shinju si ella también quiere disfrazarse como su hermana, y ser la fantasía de muchos otakus que la tratarían como una diosa, pero ella dice que no quiere porque solo le gusta tomar fotos. Marin se quiere comprar una cámara igual, y Goyo averigua cuánto cuesta, cuando ve los precios se asusta, porque están bien caras y él no le alcanza. Encima los accesorios vienen por separado, y tienen que comprar varias cosas, es una cachetada la pobreza. Después todos van al estudio donde se sacarán las fotos, el detalle es que el estudio está en un hospital abandonado, no sé a quién se le ocurre poner un estudio en un lugar así, pero bueno ahí van los chicos, todos están muy entusiasmados con el lugar, menos Juju porque parece que tiene miedo. Bueno, yo también tendría miedo de ir a un lugar así, acá en Perú si vas a un lugar así te quitan los órganos. La cosa es que Marin y Shinju entran primero, pero Juju no puede entrar al lugar. Goyo le pregunta si es que a ella no le gustan ese tipo de lugares, a lo que ella responde que no pasa nada, y entra nomás. Marin y Shinju inspeccionan el lugar, y Shinju le da consejos de fotografía a Marin. Juju está hecha bolita en una esquina, temblando de miedo. Goyo se le acerca, y le pregunta si no quiere esperar en la entrada. Juju dice que no, porque debe inspeccionar el lugar para las fotos. Goyo se ofrece a hacerlo él, pero Juju le dice que no, que debe hacerlo ella misma. Goyo le pregunta por qué se esfuerza tanto en hacer esto. Juju le pregunta a Goyo si tiene algún sueño que quiere cumplir. Goyo le dice que su sueño es hacer muñecas Gina. Juju le dice que su sueño era ser una chica mágica, pero descubrió que las chicas mágicas no eran reales. Después compró un traje para vestirse de chica mágica, y ese fue su primer cosplay. A pesar de que no se arregló bien, ella estaba contentísima. Goyo le pregunta por qué le pidió justo a él que le hiciera el traje, si hay otras personas que lo hacen mejor. Juju dice que cuando vio las fotos de Marin sintió celos, y quiso usar un traje hecho por la misma persona. Fue como si se enamorara a primera vista del traje. Goyo recuerda que su abuelo le dijo que él se esforzaba mucho en hacer muñecas que enamoraran a primera vista. Entonces Goyo se pone a llorar, y le agarra la mano a Juju. Le dice gracias, porque por fin comprendió lo que le dijo su abuelo aquel día, y se esforzará para ser digno de sus palabras. Como es la primera vez que un chico le agarra la mano a Juju, ella se desmaya de la emoción. Bueno, si Goyo me agarra la mano, yo le agarro otra cosa. Digo, yo también me desmayo. Después Marin invita a Goyo a la playa. Los dos van a la playa, y Marin dice que como aún no es época de playa, es perfecto, porque no hay gente. Esa Marin quiere estar a solas con Goyo-kun. Goyo todo inocente le pregunta si vinieron a tomarse fotos. Ella dice que no, que están ahí porque terminaron los exámenes, y es verano, y hay que gozar de la vida como se debe. Marin le pide a Goyo que le dé papas, y abre la boca bien grande para que Goyo se las meta. Para que le metan las papas, ah, no sean mal pensados. Y como estaba cerrando los ojos, viene un ave y se roba su hamburguesa. Marin le dice a Goyo que quiere hacer un picnic, y comer frente al mar. Y si el ave le roba su comida de nuevo, pues mala suerte, y fue pues. Así que Goyo agarra la bolsa de papas, y se la tira al ave para que se vaya. Así podrán comer en paz y ya no los molestará más. Pero qué trucazo, ah. A eso se le llama estrategia. Muy bien Goyo, ahora podrás tener un picnic con la waifu. Así que los dos se ponen a comer su hamburguesón frente al mar. Y Marin le da la mitad de la suya a Goyo. Marin se quita los zapatos y entra al mar. Mientras corre, se la levanta la falda. Y Goyo se pone a ver lo que tiene debajo de la falda. A Goyo no se le escapa ni una, ah. Goyo se quita los zapatos y entra al mar con Marin. Marin dice que es la primera vez que entra al mar. Porque siempre se dedicó a hacer muñecas y no hacía nada más. Entonces él no fue a muchos lugares. Dice que su abuelo le dijo que tenía que ver muchas cosas. Marin lo contempla a toda enamorada. Y dice que deberían ir juntos a muchos sitios. Ella quiere ir con él a algún lugar los dos solitos. Goyo dice que le encantaría. Marin se pone roja y se paltea. Por lo que acaba de decir. Ella le toma una foto a Goyo sin que él se dé cuenta. Usando los consejos que le dio Shinju. Y esa foto la va a mirar cuando esté solita en su cuarto. Así acaba el capítulo. Yo creo que fue un buen capítulo. Porque estamos viendo como Goyo evoluciona tanto en sus relaciones personales como en su faceta de fabricante de muñecas. Al estar con Marin, él conoce y hace cosas nuevas. Y de paso perfecciona su técnica para hacer muñecas. Gracias por ver el video. Si te gustó deja tu rico like. Y dale click al botón de suscribir. Así me apoyas y podré subir más videos. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Y activar la campanita de notificación. Nos vemos. Chau. 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 Chau.